Saludos mi gente del Team Cali Panamá, aquí estamos en las instalaciones del Club de Tiro de Balboa el polígono número uno de la República de Panamá, la casa madre de lo que es el Team Cali Bien, quiero hablarles un poquito de lo que es este modelo que tenemos en una oferta en este mes de diciembre a un super precio llámenos al 225.84.11 para conocer los precios de este modelito se trata del Super Elite, un modelo que a mi concepto vaya, califica para lo que usted quiera utilizarlo puede utilizarlo para seguridad, para deporte para escolta, vaya, es muy versátil es una pistolita que se presta para lo que usted quiera usted puede pasar a verla con nosotros, cómprela, está en un excelente precio no va a conseguir algo con estas prestaciones y esta garantía que estamos ofreciendo en Cali ¿Dónde está esto? Sniper Country Panamá, papá Saludos mis amigos